Se realizó una reunión multisectorial para debatir sobre la delicada situación alimentaria que están atravesando muchísimos barrios de la ciudad de Santa Fe. Hemos convocado a distintos espacios institucionales, comunitarios, referentes a organizaciones sociales, sindicales, también políticos. En primer lugar, con un emergente, que es la situación crítica que tenemos. Nos llega a nosotros a partir del trabajo que tenemos de hace años con los comedores de la corriente clasista y combativa y las copas de leche, donde nos informan del cierre de 35 comedores en esa misma cantidad de barrios de la ciudad sobre la base de un atraso ya insostenible de 5 meses de partida de los módulos alimentarios que viene de Nación. Había un retraso de la gestión saliente y, por supuesto, un congelamiento de la gestión entrante que es parte de las políticas que vienen aplicando. Eso, de alguna forma, más o menos, se gambeteaba con recursos que venían de la provincia. Ahora, con la devaluación del 118%, la escalada de suba de precios, se ha generado una situación que la provincia nos plantea un aumento de tarjetas institucionales del orden del 50%, cuando la demanda ya está por encima del 160%, se genera este hecho concreto que es el que conmueve y que es el origen de la convocatoria. Ante el cierre de los comedores aparecen, por supuesto, las familias que van a buscar la comida el fin de semana en distintos barrios de la ciudad y los comedores están cerrados. La angustia de compañeros y compañeras nuestras que, a su vez, o laburaban en el servicio doméstico o el marido de una changa y eso se cortó. El kiosco que no puede fiar más por la situación de kioscos y almacenes en los barrios de la ciudad. Es decir, un combo de cuestiones que aparece como el emergente. Por la situación económica, decenas de comedores han cerrado recientemente y como consecuencia de esto, miles de personas se quedaron sin comer. Estamos todos con un nudo en la garganta porque va la gente y le tenemos que decir que no tenemos. Creo que ustedes habrán visto las fotos que subimos, los videos que estamos haciendo y todas esas cosas y no queremos que el ajuste le hagan a las personas que necesitan, porque la verdad que es muy triste lo que están pasando y que nosotros tengamos que decir que no es peor. ¿Notan que de un tiempo a esta parte la demanda ha crecido, sigue creciendo, sigue aumentando la cantidad de personas que se acercan? Nosotros tenemos 8.500 raciones que estamos dando en distintas partes del barrio y la gente antes, antes uno decía, la gente pobre. No, ahora no es la gente pobre, es cualquiera, cualquiera que va y busca. Imagínense que ahora están en las vacaciones, los comedores de las escuelas, suponte que no están funcionando y somos nosotros. Hace el más, en pandemia, no nos importó nada y ahí estuvimos. Y queremos seguir haciendo eso. Nosotros no estamos pidiendo nada de arriba. Se pueden recorrer los comedores, tenemos las direcciones. Todos, todos, los días que funcionamos, queremos que vuelvan a tener su propia comida. Capaz que es una sola comida la que tienen en el día y esa se la dábamos nosotros. ¿Y cómo subsisten estos comedores, donaciones? ¿Tienen ayuda de las autoridades municipales, provinciales? Estábamos teniendo las ayudas, pero ahora con este cambio de gestión se suspendió todo. Y estamos todos los días yendo a reclamar para que nos sigan ayudando, o sea, que nos sigan dando porque lo necesitamos. Creo que a cualquiera de ustedes también les pasaría de decirle a la gente no, no vengan hoy porque no tenemos. Tuvimos que sacar con las bollas vacías fotos, hacer videos. No estamos mintiendo, necesitamos que nos den una mano. La gente lo necesita y más ahora en estas fechas.